Frente, toca de apoyo, Benjamín, la gente le pide el tiro a gol, él prefiere tocar a Jorge Rodríguez. Este sí lo intenta Luis Miguel, gol, gol de México. Aquí está la anotación del equipo mexicano, Luis Miguel Salvador, zafa la marca, llega, la empuja y anota. 1 por 0 México, gol de Luis Miguel Salvador. La importancia de esta jugada en la que participa este número 2 Rodríguez, en un disparo prácticamente a gol, que sale pase para Jota en las piernas al jugador de Ucrania. Aquí va a venir el tiro de esquina, en esa toma cerrada, vemos al jugador que lo hace, que es Zack, el número 6. Balón desviado, es autogol. Es autogol del equipo mexicano, Zack la mandó al fondo. Luis Roberto lo intentó, Lalo, bastante mal, y la mandó al fondo. Exactamente, ya lo vimos como, aquí viene el tiro de esquina, observe usted. Donde andaba Zague, a primer palo. Se tiende de qué manera, de palomita. La cañeda se disponía a despejar, la Zague, pues lo intentó así, en una forma incorrecta. Pensó que así podía despejar. Vean ustedes, el disparo, golazo, golazo de Benjamín Galindo. Pues un poco fue el gusto de los de Ucrania de estar al frente, porque Galindo saca el genio, saca el toque de balón, y la manda al fondo. Vean ustedes, de pierna izquierda, por arriba de la barrera, la pelota se la comba, y el balón va al fondo. Es un golazo de Benjamín.